Timón Sabio se autoproclamó rey de Andalucía. Por una parte, Al-Ándalus, lo luego conocido como Andalucía, no representaba directamente no representa directamente al concepto actual de Andalucía. Al-Ándalus era todo. Todo aquel sitio que estaba dominado por los musulmanes. Incluso el reino de Toledo. Entonces, no tiene sentido el argumento de...